Es una obra que hoy está iniciando, que la vimos el año pasado, hace varios meses. Vinimos a visitar a raíz del pedido de una de las profesoras de la institución que necesitaban las mejoras de edilicio acá en Cantelaria. Así que bueno, vinimos, visitamos y constatamos que era el estado de edilicio lamentable. Increíble como los chicos pueden poner todo su esfuerzo y sus esperanzas de futuro que tuvieran una institución tan deteriorada. Pero bueno, entonces inmediatamente nos pusimos a trabajar y hoy inicia la obra y esperemos que en cuatro meses esta escuela quede nueva y los chicos y adultos porque una escuela agrotécnica tengan las posibilidades de estudiar como se merecen. Bueno, vamos a hacer la refacción total de la escuela, de todas las aulas, los baños, los salones y también una guardería porque esta escuela tiene guardería cuando los padres vienen a estudiar dejan a sus chicos mientras estudian una guardería, también la vamos a hacer nueva. Así que va a ser la refacción total, también el cerramiento para darle seguridad.